Bueno, seguimos en estas charlas de verano del eco de Tandil, mirando a Tandil, en este escenario tan particular de nuestra ciudad. Hoy nos visita Andrea Almenta, empresaria de Campintería Moderna, Sociedad de la Cámara Empresaria de Tandil. ¿Cómo andas, Andrea? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, uno trata de analizar siempre, estamos en enero, lo que ha sido un año bastante complejo, sobre todo para las industrias, ¿no? Sí. Creo que ha sido un año bisagra para el sector industrial. Tandil ha perdido un ícono que la ha caracterizado durante años y, de hecho, si uno pega una vuelta, acá tenemos la ciudad, el monumento al fundidor tiene que ver con la metalúrgica y que creo que haya cerrado metalúrgica Tandil. Es un duelo para la ciudad y marca una bisagra con respecto a esto, ¿no? Y empezar a pensarnos como ciudad, pero un pie hacia dónde queremos ir. Claro. Igual me imagino que esta cuestión puntual de metalúrgica y diferentes que han sucedido tienen que ver con valores macroeconómicas del Gobierno Nacional. Sí. Específico. O sea, obviamente, las empresas de esta envergadura cierran por variables económicas. Incluso, hoy te diría que algunas son mundiales por decisiones de esta específicamente que era Renault. Pero no estamos ajenos como ciudad a poder hacer políticas locales que hagan o incentiven el desarrollo de este tipo de actividades. Y las variables macroeconómicas nos han pegado, o sea, claramente este modelo de Gobierno no es un modelo que ha apostado a la producción. O sea, por lo menos hoy que vengo del sector productivo están cerrando 25 pymes por día, nos dicen que no somos competitivos y no apuestan a lo que es la generación de valor agregado dentro de lo que es en la nación. O sea, entonces, ni hablar de las variables macroeconómicas, que es no poder parar la inflación, con lo cual eso te genera una imprevisibilidad de futuro que no te deja organizarte en nada. O sea, incertidumbre eso no te permite planificar y eso para la producción es terrible. ¿Qué fue lo que más pegó? ¿Los tarifazos? ¿La devaluación? ¿La inflación? Y yo creo que es un mix de todo. Mirá, específicamente en el sector productivo nos pegó la apertura de importaciones. Claro, uno ya de esos tres ejes que yo te decía, ya se olvidaba de lo que venía de antes. De lo que venía de antes. O sea, hay rubros que la apertura de importaciones le ha pegado para destrozarlos. Los tarifazos, terriblemente, ¿por qué? Porque eso repercutió en el sector más bajo y en el sector productivo. Entonces, eso hace que le sea la pérdida de poder adquisitivo, con lo cual nos trae una consecuencia de la retracción de la demanda, con lo cual nos trae una consecuencia de la 90, con lo cual nos trae una consecuencia de caída de empleo. Con lo cual entras en un círculo en el que no puede salir. Y en esto de los procesos inflacionarios, ganan siempre los que más tienen. O sea, en cualquier contexto inflacionario se produce un paso de las personas que no tienen capital, que la puedan poner a trabajar, de dinero a las personas que lo tienen. Entonces, claramente los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Y específicamente, bueno, uno habla ya de todas estas variables a nivel general, pero acá en la ciudad, ¿vos cómo la viste con todas estas cuestiones en los últimos dos años? Hemos hablado con diferentes personas que han mencionado, sobre todo, uno lo ven en el aspecto de los comercios, pero me imagino que en las industrias, que por ahí que son puertas adentro, también se sienten. Es terrible. Sobre todo el último año. La crisis, el último año pegó fortísimo, lo estoy instalado en el parque industrial y vos te recorres, son 60 y pico las empresas en el parque industrial y no hay una que te pinte un panorama distinto al otro. Vos decís, bueno, por ahí alguna de las alimenticias que es traicionado por el sector de producción primario. Y no, tampoco. Entonces, nosotros tenemos, creo que si toca hacer un análisis de ciudad, tenemos la suerte de tener una diversidad económica tan grande, apuntada por el sector público. Tenemos fuerza aérea, tenemos ejército, tenemos universidad, todo lo que es policía, bueno, municipio. Y después dentro del sector privado tenemos inversiones de lo que es la parte agropecuaria, lo que es la industria del software, todo lo que es la parte de producción, producción primaria, lo que son alimentos. Entonces, si a nosotros ya nos pegó la crisis en Tandil con esta diversidad económica que tenemos donde un sector va sosteniendo al otro y el comercio que obviamente atraviesa todo eso porque es el que moviliza cuando se compra el consumo. No quiero creer lo que son las ciudades vecinas que por ahí tienen, como Ayacucho, por ejemplo, que tiene una actividad. Pero sí, pegó fuertísimo. Fuertísimo uno puede ver en el centro negocios de años que han cerrado. Claro. Y con respecto a lo que es también la parte que más sé, que es la industrial, cuando vos cierras una industria de 30 años, son tres generaciones. Y hay algo que independientemente de lo que es cerrarla y que lleva a desarrollar una industria que son 15 años por lo menos de desarrollarla, es lo que pasa socialmente en esa familia. O sea, vos cuando ves a tu padre que trabajó, que te dio la oportunidad de tener un estudio y todo con esa empresa que la ama y todo eso, te lo transmite a vos, vos seguís con ese espíritu. Cuando vos ves que tu padre se quebró emocionalmente, tuvo que despedir, perdés la visión de que apostando a un proceso industrial y de producción nacional se puede hacerlo en este país. Entonces, ¿qué vamos matando? El corazón, el corazón, el sentir del industrial. En cada empresa esta que se cierra hay que renovar después el espíritu. Sí, hay cosas que por ahí no se ven, no se visualizan, pero están sucediendo. Exactamente. Y este es un poco de lo que me refería. Lo que tiene que ver con el sentir. La empresa, una cosa es el resultado económico que también creo que viene un poco también, si hablamos un poco del futuro, tiene que ver con eso. Es una familia. O sea, ahí adentro hay una cultura organizacional. Y en esta cultura organizacional es de puertas adentro y de puertas hacia afuera. El trato que tenés con los proveedores, el trato que tenés con los clientes y el trato que las familias, las pymes, tienen en interés. Sí. Y esto, cuando hay crisis, estas relaciones, si estaban un poco tensas, se terminan de tensar. Y a veces cuando no había tensión, se tensan aún más. ¿Por qué? Y bueno, porque hay problemas, no alcanza el dinero. Donde por ahí antes había una ineficiencia que no se notaba porque veníamos veniendo, empezás a verlas y a veces uno tiende a buscar los culpables en vez de las soluciones. Entonces se empieza a generar un clima complejo en la parte interna. Y estamos mirando la ciudad. Me imagino que es una ciudad muy rica, como decías, diversa en todo lo que es la productividad. Desde la gestión municipal, ¿ustedes cómo la visualizan? Sobre todo las ayudas que le pueden dar al sector productivo. No para que ni lo visualizan. Sí. Yo creo que es algo que tenemos pendiente como tandilenses. El sentarnos en una mesa, el sector educación, que es vital. Cuando vos querés desarrollar una producción, necesitas mano de obra calificada. Necesitas el sector privado que invierta. Y necesitas un Estado que te dé un marco de política que asegure en que esa inversión, que vos vas a hacer como privado, la vayas a recuperar en el tiempo. Para lo cual necesitas una solidaridad planificada. Bueno, si yo vengo a Tandil y pregunto, tengo 6 millones de dólares para invertir. Voy y me siento con el intendente. ¿En qué lo puedo invertir? O sea, creo que lo mejor es invertirlo en algo que transforme y dé valor agregado y lo deje en la ciudad y genere muchos empleos. Bueno, lo que tendríamos que tener es un plan de desarrollo de eso y no lo estoy viendo. O sea, si me preguntás, no lo estoy viendo. Es como que todo lo que es la parte de producción, pareciera como que está dejado a los privados. Como que cada uno invierta más o menos, si ha habido en el último tiempo en esta gestión, una clara orientación hacia lo que es el turismo, hacia lo que es la industria del turismo. Pero creo que Tandil, que es bellísima, da para muchísimo más por todo eso que hablábamos, por la riqueza humana que tiene. O sea, esta diversidad de lo que es la parte pública, privada, la universidad, te da un capital humano para desarrollar lo que quieras, el espíritu emprendedor. Yo soy fanática de Tandil y de su gente. Entonces, obviamente, la veo con cualidades para poder hacer estragos, si se puede decir, en lo que es ejemplo de ciudad. Totalmente. Hablaba con representantes sindicales y le preguntaba cuál es el rol de ellos en los procesos electorales, donde se discutan los proyectos y las políticas a seguir. Hablo con vos también, ¿cuáles son los roles de los empresarios del sector privado? Porque muchas veces se deja, como vos decís, al sector político, a los que ya están haciendo política, funcionarios, militantes, que lleguen. ¿Los empresarios también deberían acompañar todos esos procesos? Sí. Yo creo que si esto, bueno, Derrida habla de la deconstrucción, ¿no? Vamos a hablar un poco al filósofo. Yo creo que nosotros tenemos que deconstruir un poco, como nueva generación, que se tiene que hacer cargo de conducir el destino de esta sociedad. O sea, estoy hablando de la generación mía, que puede cumplir 45 años. Tenemos que deconstruir un poco este modelo, donde le dejamos al otro lo que entendemos que es del otro y no entendemos que somos una comunidad. El sector público le deja al privado el tema de las inversiones. El sector privado le deja al público político, intentámoslo así. Bueno, o sea, la manejen ellos. Y en realidad esto se tiene que nutrir y tiene que haber una mesa de consenso permanente y de diálogo. Yo creo que el sector empresario se tiene que involucrar en la política, porque tiene que exigir que esté este marco donde pueda desarrollar sus inversiones. Y el sector público tiene que consultar al sector privado, porque todas esas decisiones que toman tienen que estar acompañadas. Porque si yo pongo una ordenanza que podamos levantar castillos y nadie está interesado en invertir en castillos, no tiene sentido en sí mismo. O sea, como poniendo algo bien grotesco. Entonces, a la respuesta tuya es no. El sector empresario no se involucra directamente por ahí. Siempre tenés lobbies y tenés esas cosas que... Pero debería. Pero debería. Debería. Debería participar activamente. Debería existir una mesa permanente de diálogo en esto. El sindical, la educación, el sector económico y el ejecutivo. Cuatro patas fundamentales. O sea, que son los que hacen la sociedad. Bueno, este año es electoral y hablabas de un tema generacional. ¿Crees que tiempo de Tandil de apostar a otra cosa, diferente a los ya 16 años de gestión del gobierno de Lungui? Yo creo que sí. Yo tengo un gran respeto por el intendente, por su gestión. Pero también soy una respetuosa de los ciclos y los procesos. Y creo que la democracia establece ciclos porque... O sea, no ser reelegido eternamente porque el legislador sabiamente entiende que los humanos tenemos ciclos. Y las gestiones tienen ciclos. Si vos vas al sector empresario y leés los grandes estudiosos, te dicen que un gerente general de una multinacional no lo puede tener más de cinco años. Pero no porque no tenga capacidad, sino porque su ciclo se agotó energéticamente, se producen los estancamientos en lo que tiene que ver con la energía. Sí, con la seguida, los proyectos. Los proyectos. Entonces yo creo que sí. O sea, que es tiempo de una renovación. Pero porque creo que ya dio todo lo que tenía para dar. Y hizo cosas muy buenas. Pero faltan hacer muchas más. Y creo que sí, por ahí estaría interesante eso también de construir un modelo y armar un modelo nuevo. Nosotros tenemos dos intendentes que todavía viven, Gino Pizón y el actual. Yo creo que, o me imagino yo, una ciudad donde pueda tener un lugar en esa mesa estas dos personas que han estado gobernando y que tienen toda su experiencia y se la puedan volcar al que está conduciendo el destino de la ciudad. O sea, me parece algo muy sabio, como se hacía antiguamente, que las personas que tienen experiencia aporten. O sea, ¿por qué digo esto? Porque no se entienda que soy en el modelo. Descartamos a la gente mayor que ya no sirve. No, todo lo contrario. Creo que tiene que acompañar en los procesos de maduración a los nuevos dirigentes. Y me imagino que habrá muchos discursos o proyectos relacionados a las falencias de la ciudad. Hablamos de las potencialidades, que ya lo vemos además de la riqueza natural y los sectores productivos diversos que tiene. Pero también hay muchas falencias, más allá de las productivas. ¿Tenés algunas puntuales que vos podés seguir observando? Sí, yo creo que básicamente al tandilense le debemos tierra. Me parece que hay que hacer una política de tierra para el tandilense, de acceso a la tierra, a la vivienda. Hay que un plan territorial que nos permita organizar la expansión. Si vos mirás, hoy la ciudad estaría como que está explotando por todos lados. Las calles, llueve, o sea, el efecto climático llueve y entran. Vos ves las tapas de las bocacalles que se levantan. Entonces creo que nos estamos debiendo un pensar tandil de acá a 30 años porque vos lo ves. Ves que las recetas que teníamos hace 20 años, hoy ya no están resultando. Como la pensábamos hace 16 años cuando se me dio la descendente, hoy ya no son las mismas. Entonces, bueno, creo que nos debemos esto. Pensar 30 años, pero si lo pensamos a corto plazo, ¿qué te gustaría de la ciudad? Primero esto, una planificación. Como empresaria no concibo el corto plazo sin un horizonte. O sea, esto digo, nosotros tenemos que pensar un tandil de acá a 30 años y después ver cómo hacemos para llegar ahí y cuáles son las metas que vamos a fijar en el corto plazo. En el corto plazo, lo que sí entiendo es que nos debemos una renovación de autoridades. Nos debemos, como tandilenses, permitir un cambio de energía y no solo de autoridades políticas. Sí, te iba a contar eso. De todos los estratos. De todos los estratos. Clubes, ONG, universidades, cámaras empresarias. Y acá nombro mi sector también y me hago cargo. Creo que me parece que acá es ciudadano y acá hago cargo a las personas que no van a ocupar los lugares que están ocupando otros no se acercan a ocuparlos. Porque también nos hemos desentendido de esto. O sea, el hecho de que esté siempre la misma gente dirigiendo las organizaciones, esto que hablábamos del proceso de estancamiento de energía, se debe quizás a que no haya otros que ocupen esos lugares, claro. Y esto tiene que ver con no dar. Por ahí uno pensar que le corresponde a otro dirigir el club, le corresponde a otro dirigir la universidad, le corresponde a otro. Empezar a pensarnos con un compromiso más cívico de que la sociedad que le vamos a dejar a nuestros hijos, cada uno desde su metro cuadrado que puede influir, tiene responsabilidad. Y es momento de asumirla. Sobre todo a la generación nuestra, que es a la que por ahí está un poco corrida de esto. Bueno, Andrea, éxitos este 2019. Esperemos que sea un poco mejor para el sector y para todas las argentinas también. Bueno, muchas gracias por invitarme y la verdad que con este paisaje no se puede pedir más cosas. Ciudad hermosa. Andrea Almenta en estos ciclos de Mirando Tandil, las charlas de verano del Eco de Tandil.